Buenas noches 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 Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras fueras, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca a navegar. Como dice el cantor, abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Vive, vive. 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 Muchísimas gracias. Esto por supuesto es para el maestro Napoleón. He de decir que justo hace un año cumplía no solo un sueño, sino muchos. Poder celebrar a la música de aquellos personajes que han dejado un legado y que han hecho historia en la música hispanoamericana. A veces, cuando la música va para un lado, yo he ido para otro. Mientras hoy cada uno intenta buscar, encontrarse en el género que está de moda, otros buscamos encontrarnos en las raíces de nuestra música. Así fue como quise hacer este disco llamado Leyendas, donde quise invitar a algunos de los grandes artistas, no solamente compositores ni intérpretes, de la canción hispanoamericana. Y esto me llevó, como decía, a cumplir muchos sueños, a cantar al lado de enormes artistas, como es el caso del maestro José María Napoleón, de Miguel Bosé, de Gloria Estefan, de Omar Aportuondo, de Rafael, de Roberto Carlos, del Puma. Y hay un dueto en particular que me llena el corazón y el alma, especialmente estando en este escenario y en este lugar. Porque fue una de las últimas grabaciones que hizo, sin embargo, fue el primero que me dijo que sí y el primero que fue y grabó la canción. Y me llamó y me dijo, Carlitos, la canción está grabada. Cuando quieras nos vemos para grabar el video. Y desafortunadamente, se quedó en el medio. Y ya no nos pudimos ver para hacer ese video. Sin embargo, su música se queda para toda la vida, para celebrarlo siempre. Al gran maestro Armando Manzanero, donde quiera que esté. Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día. Cuando anochece, sigue siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. Todavía, todavía, guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado, me pregunto, ¿qué te pasa? Todavía, vida mía. Todavía, guardo un beso y un suspiro para darte. Si me faltas, no me canso, extrañarte. Todavía, vida mía. Todavía, quiero ver llegar al fin la primavera. Para darte, de sus flores, la primera, todavía, vida mía. Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día. Cuando anochece, sigue siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. Todavía, guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Todavía, si no has llamado, me pregunto, ¿qué te pasa? Todavía, vida mía. ¡Venden conmigo! Guardo, guardo un beso y un suspiro para darte. Si me faltas, no me canso, extrañarte. Todavía, vida mía. Todavía, 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 quiero ver llegar al fin la primavera. Para darte, de sus flores, la primera, todavía. Todavía, vida mía. Vida mía. Vida mía. Vida mía. Vida mía. Donde quiera que esté el maestro Que fue tan generoso con tantos artistas Que hoy le respetamos, le queremos Y lo recordamos con el corazón Y la mejor manera siempre de recordar A un gran compositor como él Es seguir cantando su música Y escuchando su música He de decir que hoy Que iba a estar en este escenario En este concierto, que como les he dicho Quise elegir algunas de esas canciones Más importantes, donde he tenido el placer Y el privilegio de poder compartir Con algún gran compositor El siguiente compositor No es mexicano Sin embargo, es uno de los más importantes En mi vida y en mi carrera He de contarles que lo conocí Hace por ahí de 16 años Me escuchó cantar en un programa De televisión Que se llamaba Desafío de Estrellas Él llegó al lugar Yo iba A hacerle coros junto con mis compañeros Y se quedó debajo del escenario Escuchándome mientras yo cantaba Mientras él llegaba Cuando llegó y me vio Se me acercó y me dijo ¿Te sabes la canción completa? Le dijo Sí maestro ¿Se la vas a cantar conmigo? Le digo No Yo le voy a hacer coros con ellos Dice No, no Ellos hacen coros Y tú vas a cantar conmigo Desde ese día Empezó una amistad enorme Que les he de decir Que en los momentos más difíciles De mi carrera Cuando tenía esa incertidumbre De si realmente algún día Me iba a llegar la mía Como bien decimos a veces No sé Algún día me iba a llegar Esa suerte O esa bendición O ese momento Que todo artista espera Él siempre estuvo ahí Para decirme Alguna palabra Mágica Que me ayudara A seguir adelante No solamente eso Un día me preguntó Que si yo era compositor Yo le dije Bueno Si tú me lo preguntas Digamos que a mí Solo me gusta escribir canciones Porque compositor eres tú Y ese día Me pidió que le cantara Una canción Aquella alguna Que hubiera escrito yo Y me dijo Carlos Tú tienes que grabar esto De verdad El siguiente disco Que hagas Tú tienes que grabar Estas canciones Así fue Como yo le hice caso Dije Si él me lo dice Le voy a hacer caso Llegué a mi compañía disquera Y sin decirle Que las canciones eran mías Empecé a poner Una y otra y otra Mientras la escuchaban Me decían que eran muy buenas Y que pensaban Que era de uno De otro compositor Del momento Y al final Cuando se eligieron La mayoría de ellas Me preguntaron Bueno ya dinos De quién es Le dije Bueno son mías Esa persona me dio Ese valor enorme No solo de seguir Escribiendo canciones Como lo hago Desde los ocho años Sino de defenderlas Ante quien sea Y hoy Gracias a él Como compositor He tenido la oportunidad Enorme De llegar a muchos lugares Con mis propias canciones Pero siempre Como digo Hay que dar las gracias A esa persona Que cree en ti Cuando nadie cree Esto es para mi maestro Franco De Vita Y esta es su canción Dueto también para leyendas Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe Ni motivo Ni razón Para dudarlo Ni un segundo Y es que tú has sido Lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo Y que entre el cielo Y tú Yo me quedo contigo Como dice Si te he dado Hasta quedar en deuda Conmigo mismo Y todavía pregunta Y todavía pregunta Si te quiero Si necesito Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Más que nada En este mundo Como dice Si te he dado Hasta quedar en deuda Conmigo mismo Y todavía pregunta Si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pasas Por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Hoy es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende De ti Dice Si te he dado Todo lo que tengo Hasta quedar en deuda Hasta quedar en deuda Conmigo mismo Y todavía pregunta Si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto Si no hay un minuto Que no me pasas Por el pensamiento No hay un minuto Y todavía pregunta Si te quiero Si te quiero Muchas gracias Muchas gracias Esta historia Me gusta mucho Contarla Porque al final Como digo Los compositores La mayoría De las veces Nadie nos enseña A escribir canciones Y nacen Y nacen En los momentos Más increíbles De nuestra vida cotidiana Como les dije Desde los ocho años Empecé a escribir Sin embargo Tardé mucho En poder grabar Algunas de esas canciones Y De repente Tuve El enorme privilegio No solo de grabar Mis propias canciones Sino de empezar A escribir Con algunos otros autores Y ya que estamos Homenajeando A los grandes autores Pues también De nuestro país Hay uno Que es uno De mis grandes ídolos A quien yo escuché Desde que empecé Mi carrera A quien seguí A quien canté Su música también Cuando me dedicaba A cantar En fiestas Antes de Comenzar mi carrera Ya en los medios De comunicación Después de la academia Y No sé si hoy está aquí Pero si no Donde esté Yo siempre lo celebro Y celebro su talento Porque me parece Que es una De las grandes maravillas Que tenemos en nuestro país Como compositores Esta canción Tuve el enorme privilegio De escribirla Al lado de mi hermano Lunel García Y esta canción Se llama Otras vidas No sé Que es lo que hice En otras vidas A quien tuve Que salvar Para que me Salvarás tú Tal vez Cure en la guerra Mil heridas Para que hoy En tus brazos Encontrara La quietud No sé No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé ¿Qué fue ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hice? Que no lo puedo creer Podría jurar ¿Qué es cosa de Dios? ¿Qué es cosa de Dios? Cuando te pido Solo puedo agradecer Lo que suceder Lo que sucedió Que bebiste en el desierto Que bebiste en el desierto Podría jurar Podría jurar ¿Qué es cosa de Dios? ¿Qué es lo que hice? Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te pido Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte agradecer Que aún no lo puedo creer Y yo no sé ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Que no lo puedo creer Podría jurar Es cosa de Dios Cuando te miro Y solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer Y así de suertudo que soy De repente también llegué A otro de mis grandes Compositores favoritos Para escribir esta canción La escribimos en Los Ángeles En su estudio Y mientras él tocaba Alguna armonía con la guitarra Yo empecé a hacer esta letra Y quise comunicar Cuando uno descubre el amor Ese que tanto sabía uno En el corazón, en el fondo Que algún día podía llegar Y entonces el día Que la encuentras Sabes que es esa persona Y nadie más Hoy ha sido Prácticamente también un himno Para muchas personas Que se la dedican a sus hijos Esta canción la escribí Con mi hermano Jan Marco Y se llama Te esperaba Te pedí Con mi fuerza el universo Te escribí en un par de versos Te mandé volando al cielo Te pedí Te sonríe Y te amé Sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Me rendí Ante el brillo de tu alma Soy aquel que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No duraba No duraba No duraba Si, si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Soy aquel que desde siempre Te esperaba Y puedo admitir Que no dudaba No dudaba Y si, si, si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Sí Sí Oh 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 Muchas gracias Hoy elegí también una canción Que mientras estábamos en pandemia Quise grabar algunas de las canciones favoritas de mi vida Que escucho en mis playlists Cuando estoy solo, cuando voy en el coche O cuando hago ejercicio, lo que sea Que todos tenemos esa playlist Sin embargo, mientras estábamos encerrados Yo decía, ¿y qué hago? No tenemos conciertos, no tenemos nada Y se me ocurrió armar un estudio Ahí en un cuarto de al lado Y grabar algunas canciones De esos artistas que yo admiro mucho Y así llegó esta canción Que a mí me encanta Desde que viví allá en Guamantla, en mi tierra Alguna vez lo pude ver en un concierto Y me parece además que es una de las canciones Más bellas que se han escrito Y esto es del maestro Alejandro Filio Y se llama Brazos de Sol ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy me vino la gana que no las musas Hoy no tengo pretextos ni disculpas Para cantarte a ti Para escribirte un verso y descolgarte desde aquí Hasta las ganas de la mañana Ya por venir Ya por venir Hoy primero del segundo del año Mientras esta mujer rompe el espacio Para inventarse al fin Para mirarla toda en el silencio y ver el fin Tomo sus manos Como escenarios Como escenarios para existir Y es que no importa que digan Que está trillado Hablar de amor que mal digan Si no han probado La noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan Que está trillado Hablar de amor que mal digan Si no han probado Si no han probado La noche en sus brazos de sol No, 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 no No, 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 no Se detiene el reloj sobre nosotros Caen las días que resbalan por sus hombros Y se cuela la luz Que se enreda en tu pelo Pero la liberas tú Oro y diamante Por un instante De tono azul Y es que no importa que digan Que está trillado Hablar de amor que mal digan Si no han probado La noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan Que está trillado Hablar de amor que mal digan Si no han probado La noche en sus brazos de sol No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Qué envidia! Saber que alguien puede escribir de esa manera De verdad, me parece maravilloso Les tengo que contar una cosa Porque esa canción solo la cantaba él Estaba casi casi protegida Para que nadie más la pudiera grabar Porque no tenía ni editora ni nada Y cuando la grabamos Tuvimos que buscarlo Y afortunadamente el maestro Alejandro Ahora vive en Aguascalientes Que le mando un beso y un abrazo gigante Y un agradecimiento eterno por haberme dejado cantar esta canción Que sé que no quería que nadie más la grabara Y a mí me dejó Así que como le digo también soy privilegiado por eso Y nosotros a veces también tenemos esa fortuna De que nos llegue una gran canción Y más allá de que nosotros también escribimos las propias ¿Cómo negarnos a cantar canciones tan buenas como esta? O como esta siguiente que les voy a cantar Esta canción también tiene una historia súper bonita Porque la graba primero Yuri Yuri hace un álbum llamado Enamorada Cuando yo justo empezaba a cantar Hace 20 años Y yo compré ese disco solo por esa canción Cuando ella hace su primera fila Me invita a cantar con ella Y me manda la canción que quería que cantáramos juntos Y allí solamente leo el título Tu talento y todas esas grandes canciones que nos has dado Sabía que ibas a estar aquí Y yo dije esta si no me la pierdo Porque te prometo que lo digo en los palenques Que es de las que más disfruto cantar Así que para ti y para todos Esto es Ya no vives en mí O cual adiós mejor Y se vale cantar, ¿eh? Aunque estemos trajeados Las buenas canciones se disfrutan igual Cuál adiós, donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso, cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti ¿Qué? ¿Qué? Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempesta Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia A ver aquí Por eso, cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti ¿Qué? Saber de ti Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempesta Pasará Pasará Y al despertar Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempesta Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Una pringa de lluvia Una pringa de lluvia La tempesta Y al despertar Quedarme sin ti ¡Oh, Lili! ¡Grandísimo, papá! ¡Grandísimo! De verdad que es que uno disfruta mucho cantar las buenas canciones Y hay algunas que, como digo, cuando uno tiene la suerte Y uno las escribe que mejor, esperemos que así sea Especialmente cuando conectan y pueden llegar a tantos y tantos y tantos corazones Y a veces esperan años para llegar a grabarse Pero esta canción que les voy a cantar ahora La escribí con un compositor colombiano, gran amigo mío, Andrés Castro En su estudio en Miami Y quería hacer también una mezcla un poquito entre lo mexicano Pero también con un poquito de flamenco Después los Gypsy Kings hicieron su magia Y metieron un poquito también de sus guitarras y sus voces Para poder hacer esta canción que se llama ¡Regrésame mi corazón! ¡Echale! ¡Qué bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas y decías te quiero ¡Qué bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso! Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos sin un motivo Aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarme Solo te pido Regresaba mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo voy a estar acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escúchame en esta canción A ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado Tanto quiero que seas feliz La vida sigue Yo no me voy a morir Pero regresaba al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue Yo no me voy a morir Pero regresaba al cuerpo Este corazón va a vivir Ay, le, 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 le Ay, le, le, le Ay, le, 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 le, le Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos sin un motivo Aunque tú quieras terminar por alejarme No, no, no puedo odiarte Solo te pido ¡Cantona! Regresaba mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo voy a estar acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escúchame en esta canción A ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado Por lo tanto quiero que seas feliz La vida sigue Yo no me voy a morir Pero regresaba al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue Yo no me voy a morir Pero regresaba al cuerpo Este corazón va a vivir ¡Ay, le, 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 ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción ¿Qué? A ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado Tanto creo que serás feliz La vida sí Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón pa' vivir La vida sí Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón pa' vivir ¡Ay, le, le, le! Regrésame mi corazón No voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado Tanto Quiero que seas Quiero que seas Feliz Feliz Muchas gracias Muchas gracias La siguiente canción Creo que es Muy importante para mi carrera Porque Justo vino a consolidar Una parte importantísima Como compositor A veces uno Cuando encuentra Colegas Con los que conectas Y puedes hacer música Y Y con Este colega Hicimos desde el primer día La primera canción Después nos volvimos a juntar Y también esa canción Y después otra vez Y también esa canción Y así Todas las canciones Que hemos escrito Las hemos grabado Y afortunadamente Han sido del gusto De la gente Esta canción La escribí con mi hermano Jules Ramellano Y se llama ¿Cómo pagarte? Tanto busqué Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores Y desamores No hicieron bien Dejándome el alma Vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Vacía Y No hicieron bien No hicieron bien No hicieron bien Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una vez Que brillen tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcancé a día Para siempre ser el calor Que calme tus manos mías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Cuánta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Y Cómo el re Pagarte Por tanto amarme Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una vez Que brillen tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Eres el calor Como el re Pagarte Quisiera bajar en las estrellas Para regalarte una de ellas, brille en tus noches y amanecer No sé si me alcanza la vida, para siempre ser el calor que calme Tus manos brillas y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Muchas gracias Les he compartido muchas canciones, algunas que han sido favoritas mías de otros compositores Algunas que he tenido el privilegio también de ser intérprete Otras que he escrito con grandes compositores y están también las mías solo Afortunadamente, un par de años he sido honrado con el premio Sakem De los éxitos Sakem Y esta canción es una de ellas Déjenme contarles también que muchas veces cuando escribía las canciones o cuando salían a la radio Casi siempre le daban un poquito más el valor A que tal vez eran buenas porque las había escrito con otro compositor Y no porque yo tuviera valor como tal Cuando llegaron estas canciones, estas siguientes dos que les voy a cantar Me sentí muy feliz Porque son los únicos premios Sakem que tengo Pero las dos son canciones 100% mías Y voy a empezar con esta canción Porque además, creo que es importante Y ya que estamos en este escenario lo quiero defender Porque muchas veces el compositor tiene el cliché de que siempre tiene que venir con una guitarra o con un piano Y los que no tuvimos esa fortuna de poder tocar un instrumento Porque Dios nos dijo, yo te voy a dar otra cosa Pero eso no Entonces no pude tocar guitarra nunca y ni un piano Lo toco pero no lo hago sonar Pero mi instrumento fue mi voz Y con la voz les voy cantando a veces a mis músicos A ver, el piano dice así Y la guitarra así Y así es como he escrito las canciones Tanto las armonías como las melodías Y especialmente las letras Así nace esta canción que se llama Me Muero Me Muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida O tal vez solo un recuerdo Es por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Por ti Yeah 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 Muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y si yo me muero Muero de amor Por ti Por ti Muchísimas gracias Y bueno con esta canción me voy a despedir Me podría quedar toda la noche cantando además Justo canciones de otros grandes compositores Está aquí mi hermano José Luis Roma también A quien adoro Que hemos hecho también muchas canciones juntos Bueno veo además a tanta gente que quiero aquí Horacio Palencia Querido también hemos escrito canciones juntos Que vengan más espero Con los dos Y con tantos que hay aquí Celebramos la música Nuestra música La música que sale del corazón Y que esperamos llegue a muchas personas No solamente aquí en México Sino en el mundo entero Les contaba un poquito de estas canciones Que llegaron a ganar este premio O que más bien fueron honradas con el premio Sakem Que las tengo guardadas además en mi casa En un lugar muy especial Y esta fue la primera canción Que salió a la radio Y que llevaba Tanto la música como la letra al 100% mía Esta canción Si les contara toda la historia Pero no la voy a contar Les voy a contar mejor De qué se trata Qué es más importante Esta canción Yo creo que Ni yo mismo me imaginaba Hasta dónde podía llegar Yo le llamaba además el anti-single El anti-sencillo Era la canción que No tenía para nada Los elementos que se piden Para tener una canción Un hit En la radio El coro en lugar de reventar Iba hacia abajo El segundo coro No repetía lo mismo que el primero Y ahí es donde yo me doy cuenta Que nosotros como compositores Tenemos que defender Lo que sentimos Y no lo que pensamos Que va a funcionar A veces es más importante Aquí que aquí Esta canción nació así Y es una canción Que defiende el amor De todo y de todos Que no permite Que nadie venga a opinar De lo que uno siente Y de lo que uno tiene Porque cuando hay amor de verdad Hay que dejar que lo nuestro Se quede nuestro Solo tú y yo Conocemos la historia Porque tú y yo La escribimos Y no permitas Que nadie te venga A decir otra cosa Porque aún existe La gente que odia A quien toca la gloria Solo tú y yo Aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo A juzgar al que ama A quien necesitaba Y que no tiene remedio De ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Y que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero ¿Y quién se queda Y después? Y después Y después vaya Comprarse una vida Y que lo nuestro Y que lo nuestro Se quede nuestro Y yo de amarte Y yo de amarte No me arrepiento No me arrepiento Y que vivimos Que lo nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Andres Y que lo nuestro Y yo de amarte No me arrepiento Y lo nuestro Pero no me arrepiento A la Sociedad de Autores y Compositores de México, por invitarme esta noche a celebrar con ustedes, a hacer un día especial y una noche especial para recordar. Gracias con mi alma. Reprendan la luz, por favor. Así vamos a la gente. Otra, otra, otra. Otra, 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 otra. Buenas noches. Amigos, sean muy bienvenidos a esta, su casa, donde se escribe la mejor música del mundo, según palabras de mi maestro Armando Manza. Hace ya muchos años, para ser exactos, en 1945, varios compostores encabezados, por el maestro Tatanacho, el maestro Mario Talavera, el maestro Alfonso Esparza Otero. se reunieron para firmar la creación de una sociedad de autores y compositores de México, que es la que es la que tenemos en este momento. Ellos jamás se imaginaron que con el tiempo íbamos a ser la sociedad más importante de América Latina. Gracias a la transparencia y la honestidad con que se han manejado los recursos. Yo pienso que allá en el año 2009, el maestro Roberto Cantorati puso la primera piedra de este hermoso recinto, que indudablemente es emblemático, que su diseño es tan excepcional que han querido copiarlo muchísimas, muchísimas gentes. Tenemos la fortuna de que este recinto donde los autores y compositores presentan sus eventos, contamos también con un estudio de grabación excepcional. Yo pienso que la acústica de este lugar no se compara con ningún lugar de México y nuestro estudio de grabación no lo tiene ni Obama. Por otra parte, quiero agradecer de parte de mi consejo directivo la presencia, la actuación desinteresada y atruista de nuestro querido hermano Carlos Rivera. Hermano, te doy las gracias a nombre de todos los compositores porque tu actitud te enaltece y te dignifica ante todos tus hermanos compositores. Te vamos a entregar. Aquí mi director. Muy buenas noches, Carlos. Como siempre, mil gracias por todo el apoyo, por compartir tu talento en este escenario y siempre estar apoyando a la sociedad de autores. Este es un reconocimiento que el consejo directivo, a través de nuestro presidente Martín, la sociedad de autores y compositores de México, otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Rivera por su valiosa aportación artística en el marco del décimo aniversario del Cantoral. Lo firma el presidente Martín Irieta, el presidente del Comité de Infilancia, Memo Méndez Yu y su servidor y amigo Roberto Cantoral. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias con cariño. Gracias maestros. Con mi corazón. No me podía perder estar esta noche aquí celebrando, como lo dije cuando comencé este concierto, por todos los que han dejado un legado para nosotros, por los que estamos y por los que vendrán. Gracias por hacer además este lugar mágico donde se puede venir a cantar nuestra música, donde hemos estado muchos haciendo las bohemias, celebrando las composiciones que se hacen de todos los maestros que pertenecen a esta sociedad y que para mí es un privilegio desde hace ya muchos años formar parte también. Gracias siempre por el apoyo, porque de verdad a nosotros nos hacen sentir queridos, respetados, cuidados y eso no tiene precio. Por eso esta noche, como digo, con todo el corazón, tanto mi voz como mis canciones, celebrando a los grandes de nuestra música y especialmente a todos los compositores. Muchas gracias maestros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Híjole! A ver, es que hoy que estoy aquí no me puedo perder oportunidad para cerrar este concierto con una de las más grandes canciones que se han escrito en nuestro país, que han dado la vuelta al mundo y que enaltecieron a uno de los más grandes intérpretes también de nuestro México. Para esto hay que tener mucho valor para cantarla, pero pongo por delante el corazón, antes que cualquier otra cosa, para celebrar al grandísimo maestro Roberto Cantoral. Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. que triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más. Hasta la golondrina migró. Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más. de las playas se van se tiñen los colores de gris hoy todo es soledad no sé si vuelva a verte después no sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya y hoy quiero saborear mi dolor no pido compasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad qué triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir no no y hoy quiero saborear mi dolor no 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 Pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Muchísimas gracias Con mucho amor Muchas gracias a todos Gracias Con mucho amor Gracias por su cariño A mi música Con estos artistas maravillosos Que me acompañan siempre A todo mi staff A mi compañía Sony Music A todos A mi editorial Sony Publishing Que está por acá Por supuesto a nuestra sociedad de autores y compositores Y a este lugar, al Cantoral Que siga bendiciendo a muchos más maestros Y que haya una vida entera de historias Contadas desde este escenario Muchas gracias y que Dios los bendiga ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!